Hay recuerdos que llevo dentro Hidiendo mi corazón Y pasa el tiempo Y voy muriendo Preso de una pasión Y aún me parece Que puedo tenerte Pero todo acabó No he olvidado Todo tu encanto Fue una historia de amor en América Perdido en tus noches Atrapado por ti Un sueño dorado en América Noche tras noche Busco tu cuerpo Seas noche una vez más Vivo atrapado Desesperado Sin ti no puedo estar Toda mi vida Es una agonía No te puedo encontrar Tal vez mi suerte Sea diferente Bajo el cielo esblechado De América Perdido en tus noches Atrapado por ti Un sueño dorado en América No voy a olvidarte jamás ¿Dónde estás? Vuelve a mí ¿Dónde están tus caricias? Moriré Si no estás junto a mí Y no te puedo sentir Vuelve conmigo América Perdido en tus noches América Atrapado por ti América Ya tú estás junto a mí América ¡Gracias!